Bajo los soles abrazadores y doraleños Cuando se quema el llama verde el jacarantá Una guainita por esas caliendo, creciendo Un pan sabroso al que le llama chipapora Lleva un ganasto en la cabeza como si fuera Una corona tigre gigante del irufe Una sonrisa iluminando su tez morena Blanco el vestido se milita, se desnudo el pies Es una estampa que el del pasado que no se olvida Y desde el fondo de un tiempo viejo vuelve a sobar Con una esencia de sabía fuerte nunca vencida Aunque el moreno del poncho del litoral Nadie se niega, todos le compran a esa guainita Que va ofreciendo las excelencias de aquel chipapora Y hay en sus ojos una nocturna luz hechicera Como las noches de la laguna del Iberá Quiero ofrecerte en esta folga mis impresiones Tan cancionero con levadura del litoral Mientras la tarde ya va dorando en sus fogones La luna toda para una noche subtropical Es una estampa que el del pasado que no se olvida Y desde el fondo de un tiempo viejo vuelve a sobar Con una esencia de sabía fuerte nunca vencida Aunque el moreno del paraíso del litoral Aunque el moreno del paraíso del litoral El más o menos de un tiempo viejo vuelve a sobar Con una esencia de sabía fuerte nunca vencida Enseñe a sabía fuerte nunca vencida Con una esencia de sabía fuerte nunca vencida Gracias.